Y entonces te quedas muy solo Nada ni nadie a tu lado Nadie que pueda ayudarte Solo tú allí estabas a mi lado Y de pronto la gran confusión De pronto el cielo se nubló Y una gran tormenta llegó Y todo lo que había hecho se derrumbó Y nada quedó que pudiera hacer bien Todo lo que había creado murió Dos horas sin poder hacer nada Viendo caer en la ruina Que nos arruinaba Y entonces te quedas muy solo Nada ni nadie a tu lado Nadie que pueda ayudarte Solo tú allí estabas a mi lado En esos momentos que todo está perdido Es cuando notas y ves quién es tu amigo Se necesita ser fuerte para quedarse Pero tú allí estabas Con todo lo perdido Que necesario es un buen amigo Cuánta seguridad te puede dar Saber que lo peor también está Eres la luz al final del túnel Estás conmigo Y de pronto la gran confusión De pronto el cielo se nubló Y una gran tormenta llegó Y todo lo que había hecho Se derrumbó Y entonces te quedas muy solo Nadie Ni nada a tu lado Nadie que pueda ayudarte Solo tú allí estabas a mi lado Todo lo que había hecho